El gobernador Juan Schiaretti y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, acompañados de autoridades nacionales, provinciales y municipales, anunciaron la creación del Parque Bustos, un nuevo espacio verde con el que contará la capital. Estará ubicado en la zona norte de la ciudad, colindante a la avenida Circunvalación, a metros del Parque del Kempes y enfrente al Parque del Chateau. El nuevo Parque Bustos estará conformado por 8 hectáreas y ofrecerá diversos recorridos, zona para esparcimiento y actividad física, juegos para niños, baños, espacio gastronómico y estacionamiento. Hoy el gobernador Schiaretti presentó para los cordobeses lo que va a ser el futuro Parque Bustos. Es un espacio que se suma a lo existente, al Parque del Chateau, al Parque Kempes, y estas nuevas 8 hectáreas van a sumar a las ya existentes, siendo una oferta única, este pulmón verde para Córdoba Capital, para la provincia, obviamente un ícono del turismo ya nacional. De este modo, Córdoba suma a un espacio recreativo que se convertirá en un nuevo atractivo turístico para la ciudad capital. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.